Y hoy en Mujer Empodérate, vamos a hablar sobre un poco. ¿Qué hacen ustedes para empoderarse? ¿Por qué tenemos que hablarnos bonito a nosotras mismas todos los días? Las palabras tienen poder. Siempre tenemos que levantarnos y decir que hoy va a ser un día especial, que vamos a poder hacer todo lo que hemos planeado con anterioridad, que vamos a ser hermosas, que vamos a llegar con éxito al trabajo, que nadie, nadie, nadie nos va a quitar la paz en el día y todos los días levantarnos con esta actitud. Así que ustedes, mujeres que están en casita, díganos, escríbanos por redes, por WhatsApp, ¿cómo hacen ustedes para empoderarse? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos podemos dar? Así que los invito a hablarse bonito. Y Mima, yo sé que nos tenés algo muy especial para los peques de la casa. Contame, ¿qué nos traes? Así es. No te limites, mujer. Muchas personas se limitan a lo que creen que pueden hacer. Pueden llegar tan lejos como tu mente te lo permita. Lo que crees, recuerda. Lo que puedes, lograr. El primero es que quiero que creas conciencia, crear conciencia. Esto quiere decir que eres consciente de lo que te envuelve, de lo que te rodea, de tu realidad, de tus superpoderes e incluso es reconocerte a ti mismo. Pero también implica y reconocer soltar las cosas que nos estresan, soltar esas cosas que nos suman a nuestra vida y reconocer cuáles son esas cosas que nos están desempoderando. Porque esto va a permitir que puedas reconectar con tus superpoderes y usarlos entonces para cambiar tu vida. Entonces, crea conciencia. El segundo es soltar el pasado. Para encontrar tu paz interior, y que hemos hablado también en este curso, es importante aprender a vivir en hoy. ¿Qué es lo que hoy importa? Sujetarte al pasado lo que hace es que te sujeta también a enojos, a enojos del pasado, experiencias del pasado, a sentimientos del pasado. Y eso interfiere con la paz de hoy. Entonces, para poder estar en paz, aprende a soltar. Esto no significa que no aprendas de la situación. Aprendes, cierras y sueltas. El paso número tres. No te preocupes por el futuro. No te preocupes por el futuro. Hay una línea muy delgada entre preocuparte por el futuro y empoderarte para visualizar las posibilidades de lo que quieres lograr. Entonces, yo lo que te diría es, de la misma forma que sueltas el pasado, debemos de ver, visualizar el futuro y después entregarnos. Hacer, por supuesto, todas las cosas que tenemos que hacer, pero no nos estemos preocupando por el futuro. Porque el preocuparte por el futuro te paraliza. Porque entonces estás pensando nada más como en este gran final, en esta gran acción que quieres lograr. En lugar de decir, ok, esto es lo que visualizo para mi futuro, confío, me entrego y me dedico al proceso, a hacer las cosas que tengo que hacer para llegar ahí. Número cuatro. Reconoce. Reconoce y comparte tu grandeza. Y voy a hacer mucho énfasis en este punto. Porque mucha gente batalla en reconocer su grandeza. Y batalla en compartirla con otros. Porque en primer lugar, ni siquiera lo reconoce, ni siquiera entiende cuál es su grandeza. Entonces, para ver quién eres, debes de ver qué eres. Yo lo que te diría es, y siempre le digo a las personas con las que trabajo en mis cursos, que el primer paso es que te reconozcas, que reconozcas cuáles son tus habilidades, tus cualidades, tus dones. Y que una vez que entiendas qué es eso que el mundo quiere de ti, que no lo prives. No prives al mundo de tu grandeza, porque eres una persona increíble, porque eres una persona que está lista para impactar miles y millones de vidas. Y no se vale, no se vale privarlos a los demás de eso grande que tú tienes, de eso grande que tú eres. Reconocerte también significa saber qué, quién, cuándo y cómo entregas tu poder a los demás. Hay que aprender a compartirlo con el mundo, o sea, compartes tu grandeza, pero debes de tú siempre tener el control y tú decides cuándo, cómo, por qué, a quién, en qué situación. Entonces podrías dejar que otros interfieran en esa, en esta grandeza. Para mí es muy importante que una vez que lo reconozcas, una vez que comprendas que no debes deprivar al mundo, que compartas, que compartas y que dejes que los demás te vean. Deja que los demás se inspiren de ti. A veces hay personas que no quieren contar su historia, o que no quieren platicar, pues sí, su historia, vamos a suponer su historia, porque creen que los demás los van a ver mal, o los van a juzgar y tal. Y lo que no están entendiendo es que si compartan su historia pueden impactar miles de vidas. Si tienes un don, una cualidad, algo que sabes que puedas inspirar a una sola persona, no necesitas más, hazlo, no privas al mundo de tu grandeza. El paso número cinco es confiar, confiar en ti y confiar en los demás. Y también sé que hemos hablado mucho de confianza, pero quiero hacer énfasis, porque confiar es la cualidad más importante que se requiere para avanzar en tu vida, para tomar mejores decisiones, para sentirte mejor, para estar en tu centro. Tomar decisiones también significa apegarse a ellas, apegarse a no dudar, a no cambiar de opinión, a no cambiar de opinión sin fundamento. Entonces confía. ¿Cuántas veces no decides algo y alguien te dice algo? Ay, no, no, Claudio, no sé si deberías de hacer eso. Y entonces dices, híjole, no, no, pues mejor si lo cambio. Si lo cambio, y después lo cambias y da un coraje porque sale mal, y tú sabías que si lo hubieras hecho como tú pensaste, como tú sentiste, hubiera salido bien. Entonces confía en tu propio juicio. Habíamos hablado también durante el programa que nadie te conoce mejor de lo que tú te conoces, es decir, que tú eres experto de ti. Entonces con mayor razón aprende a confiar en tu juicio, porque nadie te conoce mejor que tú. Nadie conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus experiencias y las cosas que te llevaron a tomar en primer lugar esa decisión. Confía entonces en ti, en tu habilidad para tomar decisiones, en tu juicio, y también siempre me gusta compartir esto, pero confiar también significa tener fe, tener fe porque en este proceso de autoempoderamiento, en este proceso de la vida, debemos aprender a lo que te decía hace un momento también, a entregar y soltar y saber que hay algo más grande que tú, que si tú hiciste todo lo que tenías que hacer, hay algo más grande que tú que va a hacer que las cosas sucedan, que se dé eso que tanto buscas. Paso número seis, sé responsable. Para tener empoderamiento, es muy importante que sepas exactamente de qué eres responsable en tu vida. Es decir, qué cosas sí dependen de ti y qué cosas no dependen de ti. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a responsabilizarte de las cosas que sí dependen de ti y entiendes que hay otras que no dependen de ti, ¿qué crees que haces? Sueltas, sueltas y al soltar y dejarle a los demás, porque esto es su responsabilidad, entonces te quitas sentimientos de culpa, te quitas este papel de víctima, te empiezas, empiezas a sentirte mejor. Esto quiere decir que si eres responsable, no nada más te vas a empoderar, la responsabilidad te va a dar libertad. Paso número siete, sé honesto, sé honesto. Cuando alguien miente, inmediatamente se genera un sentimiento de culpa y un sentimiento de culpa lo que hace es que te hace sentir menos, te sientas menos. Entonces, quiero que sepas que la honestidad es garantía, es pase para el éxito en tu proceso de empoderamiento. Y cuando hablo de honestidad, no nada más me refiero a que no le mientas a los demás, no te mientas a ti. Sé honesto, empieza la honestidad contigo mismo y después con los demás. Paso número ocho, desarrolla una mente fuerte, una mente sana, una mente inquebrantable. Cuando estás dispuesto a crecer, cuando estás dispuesto a expandir tu conocimiento, cambia por completo tu mindset, porque te abres, te abres a las posibilidades, a las experiencias. Entonces, piensa hoy cuáles son tus pensamientos que te están dominando. ¿Te acuerdas que hemos mencionado? Entonces, piensa cuáles son esos pensamientos, pero no nada más eso. Quiero que pienses también en los hábitos recurrentes que no te dejan avanzar. Y quiero que en este momento también pienses en las creencias que están limitándote y que no te dejan avanzar en tu vida. Pregúntate, y te pregunto, ¿te está sirviendo a tu propósito? Esas creencias, esos hábitos y esos pensamientos están sumando a tu vida, están sumando a tu negocio, están sumando a tu familia, están construyendo o de plano están destruyendo. Cuando cultivas un mindset, un mindset positivo, un mindset nuevo, cuando cambias tu mindset, cuando cambias tus hábitos, cuando cambias tus creencias, entonces, ¿qué crees que pasa? Pues tienes control de tus pensamientos. ¿Y qué pasa cuando tienes control de tus pensamientos? Lo que ya hemos visto, tener una mente inquebrantable es tu garantía para que tengas éxito. La mente inquebrantable, que de hecho es uno de mis pilares en mi metodología, sin una mente inquebrantable, no importa que tengas hábitos, no importa que sepas cómo hacer las cosas, no importa que sepas hacer nada, sin una mente poderosa, no vas a poder avanzar, porque tu mente va a ser la primera que te va a traicionar. Entonces, pon atención a desarrollar una mente sana, fuerte e inquebrantable. Y paso número nueve, recuerda que debes de tener una mente, un alma y un cuerpo en paz, en armonía, en balance. Lo que consumes, lo que consume tu cuerpo, lo que consume tu alma, lo que consume tu mente, esos son parte esencial. Quiero que pongas atención en eso, porque eso es parte esencial en tu armonía, en tu estabilidad, en tu paz, de la paz interior que hemos hablado. Esa paz depende de todas estas cosas que estás consumiendo. Y cuando hablo de consumir, es la información que consumes, la gente que consumes, el alimento que consumes, el tipo de pensamiento que consumes. piensa en practicar meditación, respiraciones, aprende a disfrutarte en silencio, a pasar tiempo contigo, porque cuando tienes un cuerpo libre de estrés, entonces tienes un cuerpo que está más en armonía, más en paz. La meditación, la práctica de la meditación, tu alimento y tu ejercicio, si cuidas lo que alimentas, vas a tener un boost en la serotonina. Y la serotonina es un químico del cerebro que se asocia con el estado de ánimo. Si quieres tener un estado de ánimo, un balance positivo, sentirte libre de estrés, entonces cuida lo que consumes, cuida tu mente, cuida tu mente,